¿y cómo fue que ustedes tomaron la decisión de yo quiero ser músico? pues yo creo que eso yo creo que se lleva en el alma se lleva en el corazón, de repente pues estamos niños, estamos chicos o jóvenes de edad y no sabemos realmente que camino vamos a tomar, pero hay una cosa bien latenta dentro del corazón que dice, yo voy a ser músico o escuchar música y empiezas a mover el pie, empiezas a a querer, de tararear las canciones yo creo que esa es una de las grandes señales que te dice que eres músico, que traes el ritmo en el corazón, que traes la música en las venas y pues de esa manera uno decide bueno yo así lo siento, no sé mis compañeros como cuál sea su experiencia pues de repente también pienso de repente pienso que también es como herencia de familia a veces que tienen músicos y tú los miras y pues te gusta que poco a poco se te va metiendo lo que es la música pero como dice mi compañero actor desde el principio aunque no tengas hermanos o papás o pimos o tíos músicos si te gusta la música de repente pues también te atrae eso y te va gustando y poco a poco le vas echando todas las ganas al mundo para estar en un escenario ante la gente o todo lo que es la música En tu caso compadre ¿algún día te imaginaste ser vocalista de la banda maguey? Fíjate que no porque pues yo soy una de las nuevas generaciones que creció con música de banda maguey de banda machos que también son de aquí del pueblo y este pues yo los veía inalcanzables eran eran y son las bandas que dices ah no manches pues es banda maguey pues quien está ahí pues mi respeto ¿no? y este pues se han dado en distintas agrupaciones y cuando se da la oportunidad de llegar aquí a banda maguey yo dije es en serio de verdad de verdad después de tanto tiempo de estar fuera de Villa Corona con otras bandas este picando piedra y regresar a ser profeta en mi tierra dije no hay mejor bendición o mayor bendición que que estar en mi casa que estar con mi familia con mis amigos con mi gente y en una de las de las grandes agrupaciones de que es banda maguey y pues ahora me la creo porque estoy aquí y lo estoy viviendo y lo estoy disfrutando y por eso